hoy en tesla para todos nuevo supercharger en españa tesla ya tiene sitio para gigafactory 3 100.000 model 3 producidos y tenemos el resumen del encuentro ibérico de vehículos eléctricos hoy es el episodio 42 y esto es tesla para todos si oís un zumbido por qué sales que es lo que suena que está cargando y porque suena al cargar después porque estamos en un supercharger y los superchargers o los supercargadores calientan mucho la batería porque le meten mucho mucha energía de golpe no entonces para poder meter tanto energía tienen que enfriar la batería y lo que se oye son los ventiladores y el sistema de refrigeración de las baterías no se oye sabes que no superchar y en españa bueno casi no hay uno nuevo ya pero ya el permiso para construir uno está en huesca sobre los pirineos llegando a francia e endorra hay en el norte no muy bien hace tres días han empezado con los permisos para hacer el supercharger y según cada ayuntamiento puede que tarde poco tiempo mucho para que está operativo algunos hemos visto de este permiso hasta que se abre en 12 semanas y otros hemos visto de permiso apertura pues más de un año así que bueno pero ya tenemos una porque ya hasta ahora era quizás no tan fácil subir hasta andorra en con un tesla porque aunque haya una en andorra no hay una así de camino tú sabes lo que es un gigafactory alex si que es donde se crean las baterías de los coches justamente de los teslas de los teslas y tesla tiene uno en alemania no 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 en china no 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 en estados unidos pero no existe algo de alemania si hemos dicho algo de alemania tienen actualmente uno en nevada en estados unidos y tienen otra gigafactory en búfalo en nueva york en el estado de nueva york en búfalo vale y eso es ahí donde hacen las placas solares y lo que montan encima en las casas vale eso la llaman en la gigafactory 2 y la gigafactory 3 en alemania pero donde va a ser en china en china justamente porque es importante para tesla tener una fábrica en china porque china es una está lejos y es hay muchos hay mucho mercado para vender coches eléctricos y es más si los chinos compran un coche eléctrico en eeuu les sale muy caro porque hay impuestos de importación y aranceles y cosas así que hace que transporta transportar y todo significa que un tesla me parece que cuesta entre 40 y 60 por cien más en china que en eeuu sí entonces bueno están haciendo o va a haber va a haber es decir ya se ya han hablado de que van a hacer uno desde hace tiempo pero ahora han encontrado un sitio cerca de shanghai donde ya tienen las tierras ahí adjudicados y les han hecho una oferta para comprar esas tierras para hacer su gigafactory sabes cuánto les va a costar las tierras hay 145 millones de dólares también han dicho que van a acelerar sus planes de hacer la fábrica la fábrica en alemania en china porque las aranceles y eso hace que es muy difícil para ellos vender el model 3 ahí porque imagínate un model s como éste o un model x como el que tenemos aquí al lado por caso ya son vehículos de lujo no y la gente que compra un vehículo vehículos de lujo igual tienen más dinero igual no le importa tanto el precio no pero el 3 ya es un coche más normal que lo podemos comprar gente que no tenemos tanto dinero como para un model s o un model x pero si de repente ahora hacen mucho más caro ese coche por impuestos pues va a ser más difícil venderlo a que sí y por eso es más difícil comprarlo claro por eso es importante comprar o fabricar el vehículo donde se va a vender además porque en china hay mucha gente que habrá pedido como hay mucha gente pues ahora mucha gente de amica pedido china es el mercado más grande de vehículos eléctricos de todos porque hay tantísima gente y el gobierno ahí fomenta bastante la movilidad eléctrica y tienes razón tú estabas hablando de una gigafactory en alemania después de la gigafactory en china va a haber una en europa y quizás en alemania no está decidido todavía españa españa mira que hay muchas tierras aquí mira que hay mucho sol aquí sería un buen sitio álex dime cuántos model 3 hay 100.000 model 3 ya han construido 100.000 model 3 la semana pasada bueno ya han pasado de la de los 100.000 model 3 no cuántos hacen cada semana 5.000 5.000 más o menos vale tienen que acelerar todavía porque la idea es llegar a 10.000 cada semana pero bueno poco a poco fíjate los primeros cuatro años que existía tesla solamente tenían un coche y era el roadster y durante esos cuatro años solamente hacían 2.500 coches durante cuatro el roadster era con diésel no era eléctrico tesla siempre ha hecho coches eléctrico tesla nunca ha hecho algo que no sea eléctrico siempre ha sido eléctrico mentira los cohetes spacex ya pero no es de tesla no es de tesla pero los hace el y no más si 100.000 model 3 está bien a ver si ya traen algunos aquí sí porque todos esos van a eeuu y canadá bueno ahora estamos en almaraz pero hemos estado en badajoz y en mérida eso es y porque hemos ido a badajoz y mérida pues para estar un rato ahí y para ir a la la quedada esa de los coches eléctricos el encuentro ibérico de vehículos eléctricos no que es la segunda vez que se celebra me parece que el año pasado era en cáceres y este año era en para ojos os dejamos un resumen eso voy en tesla para todos mola y el evento mira pensamos que no iba a venir gente pero mira por la noche salen todo el mundo cuando tienes que mover toda la familia de golpe y tienes mucha prisa sólo hay una forma de hacerlo un model x p 100 de casi nada mira os enseño alguna cosa aquí seis plazas configuración de seis plazas donde los dos plazas aquí en medio se manejan individualmente se mueven individualmente se ajustan individualmente y aquí pasas atrás y tienes los otros dos plazas aquí atrás es una configuración muy práctica puedes opcionalmente tener una consola central aquí en medio que tiene bastante espacio para almacenar el coche lo conocemos es aparte de los colores de tapizado y la configuración de seis plazas es parecido a todos los motel model x que conocemos pero sí que tiene algunos detalles mira las llantas que llevan estos me parece que son de 22 pulgadas son enormes oscuros y tienen además tiene bastante altura aquí de neumáticos no como en el p 100 del model s donde el neumático es muy plano yo creo que esto es a ver si me equivoco y son de 20 así que es de 22 la llanta estaba pintada muy oscuro pero mira enseguida se puede picar hay que tener mucho cuidado al aparcar estos coches alex estamos en un coche a que si es un renault faoe a que si de policía de policía nos han metido aquí oye pulsamos si no mirales esto es parte del programa movem aquí de badajoz de extremadura donde han comprado 200 vehículos eléctricos para uso público y este para los municipales que te parece tío mola que sí si es una ciudad pequeña un coche que no se mueve mucho pues tampoco necesita mucha autonomía ni nada y este coche está perfectamente válido para esto que sí no sé yo la pistola no se lo guarda venga, cierro tío somos unos malotes jajaja